Después se vino la violencia, llegó la bronca bárbara, lentamente se fueron acostumbrando Y nadie se animó, los miedos invadieron la ciudad, hubo melancolías y nostalgias y se fueron acostumbrándose como cómplices Después, después vinieron otros hombres y fuimos nosotros asaltantes del amor Alguno se animó y tuvo bronca, levantó la mano y toda la bronca y la impotencia Llegó la soledad, la soledad se fue acabando y se fue acabando el tiempo Yo me animo, dijo alguien y gritó como aquel, como nosotros, como ustedes Ahora, ahora, saltó la bronca, carajo Y cuando leí esto, no sé por qué a mí también se me pusieron los pelitos de punta ¿Por qué habrá sido, José? Bueno, porque se te pusieron, no sé, pero es el testimonio de un tiempo, de una época O sea, que en realidad creo que es una época que nunca se termina acá Cuando yo hablo de bronca, no hablo de broncas personales, hablo de broncas sociales Y esta obra que fue escrita en 1971, si no me equivoco Con la música del flaco Jorge López Ruiz, que murió hace unos meses Estábamos viviendo épocas muy duras De grandes movilizaciones, en la época donde el presidente de la General Danuse Estaba toda la, digamos, toda la discusión de la llegada o no la llegada de Perón Habíamos vivido en el 69 el cordobazo, el famoso cordobazo Después vino Rosariazo, veníamos del 68 francés O sea, hay todo un paisaje, digamos, que no es aislado Después, a los pocos años, viene la muerte de Allende, en el 73 O sea que, digamos, si de alguna manera tiene algún mérito el trabajo Es haber relatado un tiempo que no se acaba nunca Porque después vino el proceso, después vino la llamada democracia Con sus errores y sus aciertos Y bueno, hoy estamos en una situación muy complicada, ¿no? Así que creo que eso es lo que puede mover Y lo que tiene, digamos, lo que tiene un trabajo Si tiene algún significado Es no perder, digamos, no perderse en el tiempo, ¿no? Yo creo que Bronca tiene esa rara posibilidad Es no perderse, no olvidarse en el tiempo, digo Eso me parece, ¿no? O sea, otra explicación no me animo a darte Yo no conocía, no conocía Bronca Buenos Aires Ni Coraje Buenos Aires Coraje no la vas a conocer porque fue quemada Por el proceso militar Yo tengo una grabación, pero que me la hizo Jorge para nosotros Porque parte de la cinta está Digamos, si la escuches como objeto histórico, vale Hay algunas partes que, bueno, tienen el abandono Y el intento de, digamos, el master, master fue quemada, ¿no? Vos sabés que no conocía y parece que no lo voy a conocer así en forma completa Pero, y no sabía que había existido No sabía que existió, que existe Y que fue recreada hace poquitos tiempos Bronca Sí, en el 75, 74 No, cuando me fue Se montó en el Auditorio Belgrano Que es un lugar muy bello acá de Buenos Aires Es un teatro, creo que entra a mil personas O no sé Y realmente fue un muy bello concierto Que está en YouTube ese concierto Y cuando tuvieron la gentileza de acercarme El libro que grabamos Que estamos, sin decirlo, estamos recorriendo 50 años de bronca Y sí, se me pusieron los pelitos de punta Y la respuesta a por qué me lo diste vos Cómo había nacido y el contexto que había nacido Y qué válvula de escape Y qué recreo Y qué llamado a la atención Para la reflexión y para el alma Que fue en esos tiempos esta obra Sí, digamos, fue una obra muy bien recibida O sea, acá se hicieron Cuando se grabó la obra Se hicieron varios conciertos Que fueron muy interesantes Bueno, después fue prohibida Como corresponde Y luego, bueno Se hizo primero Antes de hacerlo en Buenos Aires Se hizo en el Piccolo Teatro de Milano De Boronca, Buenos Aires Que es un teatro muy bello Con una historia muy importante Del teatro italiano y del mundo Y luego Jorge, no sé Hizo los trámites Para poder hacerlo acá Y bueno, se hizo un concierto También para mi sorpresa Como estaba muy lleno Yo pensé que venían 220 personas O sea, en realidad No es que la obra esté totalmente bueno Yo creo que la gente El público en general está necesitado De escuchar otras cosas, ¿no? Supongo que Boronca Entrará adentro de ese espectro De cosas que La gente quiere escuchar Como otras Posiblemente mucho más interesantes Que no tiene acceso O sea, desde hace muchísimos años acá Salvo mi generación Que vendría hacia la generación del 70 Que es la generación de De Charlin, de alguna manera De León De Cantillo Que digamos Tomamos la aposta De una canción popular Que bueno Se metió muy profundamente En los costados de la gente Pero Después en 80 Se debilita Y bueno Lo que yo conozco Yo tampoco soy Un estudioso Y luego, bueno Espineta Por supuesto Y luego Hay un debilitamiento muy grande De lo que se puede llamar La música popular Lo que pasa es que en realidad Siempre me moví en dos En dos alas Una es la música popular Los recitatorios Que vos lo que estabas nombrando recién Que es Bronca Y el periodismo ¿No? O sea, que son dos Son argumentos que me van recorriendo La vida Y son dos argumentos Que lo único que uno hace Es mirar Porque el oficio nuestro Es mirar No hay otra cosa Así que bueno Mira Ahí empezamos a discrepar Porque Un tipo que mira Y escribe Como te pasó Con Pedro Nadie Fue que Fuiste a hacer la nota Y lo conociste Y también Sí Y escribiste la nota Y después una canción Y después que te moviliza Mira Vos ahí fuiste Conociste Describiste Pero después Al convertir en arte Puede ser un recitatorio Una canción Que ya la gente lo toma Ya es Como vos decís Ahí en Bronca Alguien Y estás invitando A que reflexione Y alguien se anima A gritar Tengo Bronca por esto Y ahí te convertís En un asaltante del amor En un asaltante de que Esto está mal Y hay que arreglarlo Así que eso de ir Y mirar nada más No Porque ahí En el producto artístico Una vez que entra En la gente Cuando lo acepta Ahí estás invitando Che, está pasando esto ¿Vos vas a hacer algo? Bueno Esa ya es una lectura Que corre por tu cuenta O sea Cuando uno hace estas cosas No tiene tantas propuestas En la cabeza Cuando yo digo mirar No es simplemente Una metáfora Yo digo que el oficio Escribir O cualquier oficio El oficio de hacer músico El oficio de pintar El oficio de lo que a vos Te guste Lo que tenga que ver Con la creación Tiene que ver Tenés que ver Lo que el otro no ve Este es el gran El gran misterio De este trabajador A ojo Que también hay algo Que es absolutamente Dispisterioso Es el público El público elige Y uno no sabe Y uno no sabe Qué va a elegir O sea Por ejemplo Cuando yo escribí Para el pueblo El pueblo El trabajo Pero tampoco hay que Granquizarlo Porque este trabajo Y no es una actitud De ser modesto O inmodesto Porque yo no Yo trato de ser Lo más normal posible En este vínculo Es estar muy pegada A la gente O sea Que estar muy cerca A la gente Todo el tiempo Y este es mi Este es mi trabajo Contar lo que le pasa A la gente Y bueno Tratar de contarlo Con la mayor honestidad Posible Creo que más o menos Se ha logrado Y bueno Y eso lo tomó La gente Con absoluta honestidad No solamente acá Este es un repertorio Que funciona En el mundo entero O sea Sin duda Hay algo Hay un nervio Por repetir Que toca O no sé Algún Que es un misterio Que uno no puede explicar O sea Por ejemplo Yo no te podría explicar Lo que pasa Con la canción Mi viejo Yo no podría No me animo A explicarlo Porque sería Inventarme una historia Lo cierto es Que mi viejo Se canta en el mundo entero Porque cuando yo El mundo es el mundo No es una metáfora Ahora Eso no quita Que yo siga preocupado Que yo siga buscando Un lenguaje Y la creación Es una tarea Que cansa No digo que sea Agobiador Mucho menos O sea Borges decía Algo muy bueno Que los cuentos Lo buscaban a él Yo por supuesto No voy a compararme Con Borges Porque tenía Un nombre muy loco Pero yo creo Que las historias Lo buscan a uno O sea Yo creo que sí Y lo que también Tengo que estarle Muy agradecido El trabajo Es toda la gente Que pude conocer En mi vida Que no es una pavada Que me dio mucho O sea Me dio mucho Aprendí mucho Y bueno Tomo conciencia Que esto es un trabajo Y que mi trabajo Es contar Y si la gente Y si la gente Lo toma Es porque Alguna cosa El relato Lo toma adentro Esa es la virtud Digamos De lo que tiene La música popular De la rapidez De entrar En el mundo De Lota Pero con mucho respeto A ver Espérate un cachito Has escrito Muchas y bellísimas Canciones De amor Ahí podrías Quedarte Haciendo Muchas canciones De amor Escribiendo Muchas historias De amor Pero sin embargo Vos Curioso Y te habré Escuchado por ahí Desobediente Fuiste a buscar Historias Que otros no ven Sí Pudiste haberte quedado En la comodidad De escribir Cosas Populares Pasatistas O cosas De los sentimientos Humanos Como el amor Nada más Un amor de pareja Nada más Pero vos fuiste A donde nadie iba También No, también No, no Esperá un poco Yo te agradezco Pero Miguel Cantilo También fue Sí, sí Con su marcha La bronca Este No me acuerdo Yo ni me acuerdo A mi repertorio Imagínate Pero No, no Yo no era el único Bueno, Charlie Con Con los Con los temas de él Que son Los temas que son centrales No, no La cama living Por ejemplo Lo que te quiero decir Es que Digamos La búsqueda Primero Yo tengo una gran Preocupación social Esto sí es cierto Tengo una gran Preocupación política Por ejemplo Yo realmente Estoy informado Como para trabajar No sé No sé en qué diario Y en realidad No trabajo ninguno Es servicio De la profesión También Pero La inquietud social Es, bueno Es permanente Esto tiene que ver Con mi formación personal O sea Yo no podría No podría escribir otra cosa No sé escribir otra cosa Digamos Hay gente que lo hace muy bien Hay gente que hace canciones Pasatistas Que está muy bien hecha Yo no sé hacerlo O sea No Y no lo digo con soberbia No lo sé hacer en serio No tengo idea Sí Lo que pasa es que Hay todo un error Acá con Con la música popular ¿Sabés lo que tiene la música? Cuando una canción se queda Como esta Que algunas Se quedan Es por algo ¿No? Porque en general Imagínate vos En 50 años ¿Cuántas canciones pasaron? En la América En el mundo En todo lo que quiera Sin embargo Quedaron pocas Quedan pocas Por algo es Bueno Eso es lo que uno Tiene que ponerse a pensar Qué es lo que tocó ¿No? Qué parte del corazón Le tocó a la ajena Para que la incorpore Como propia Vos sabés que Yo no estaba diciendo Que vos eras el único Sino que Vos adentro tuyo ¿Qué cosa tendrás? Que pudiste haber Haberte quedado En la conformidad De escribir Cosas pasatistas Y no Fuiste a buscar cosas Que otros nos ven Como dijiste vos Bueno Pero es una vocación Social Sí O sea Esto no es que yo Me lo impuse Es algo natural O sea Yo naturalmente Soy así O sea Por ejemplo A mí Yo tengo Una gran discusión Con muchos amigos Sobre la política O sea Acá se habla De un país Que no está ¿Entendés? O sea Mi país está ausente O sea Yo no soy Un estudioso Ni un Ni tengo Una consultora Pero estoy seguro Que hay un Porcentaje enorme Del país Como puede ser El norte El impenetrable El sur Que no está No está En el menú Del cotidiano De la política argentina Bueno Esto me parece Gravísimo Sinceramente Me parece gravísimo Sin embargo Está Entonces ¿Qué le pasa Que la gente No No se pregunta Esto? Bueno Yo no puedo acusar Al otro Porque no se le pregunte El tema Que me lo pregunto yo Incluso yo Hice un trabajo Ahora Que es un recitatorio Que se llama Los Nadies O los Ausentes Que es justamente Sobre este mundo ¿No? Bueno Yo no puedo pedir Que otros Que tengan la misma Inquietud Esto es una cosa Que nace Con uno ¿Qué sé yo? No es una O sea Yo no me siento Un militante Ni tengo un mandato Porque no lo soy O sea Yo te diría Que sí soy Un desobediente Esto es cierto O sea Esto yo lo tomo Con mucha fuerza Posiblemente Mi repertorio Sea un repertorio Un desobediente No me animo A decir más ¿No? Si no me parece Medio Medio como Entrar en elogio Cosa muy peligrosa ¿No? El Pedro Nadie ¿Puede ser El invisible De hoy El que no existe El que quieren tapar? Por supuesto Pedro Nadie El Valde Mar Hay muchos Que están O sea Pero estos son Digamos Ejemplos Personales Digamos De algunas canciones Mías O sea Acá hay Mirá Yo no sé Si vos conocés Bien el país Y si no Te lo recomiendo Porque vos sos joven Es muy importante Conocer a la Argentina Para poder Nuestro trabajo Como periodista O En el caso De hacer canciones O lo que quieras Este Por supuesto Que están Vos te podés Imaginar Que Un Pedro Nadie Primero como viven No viven En las margens Del país Este No tiene idea O sea No tiene idea De lo que pasa acá Y tampoco Les interesa O sea Yo te voy a asegurar Que le vas a dar nombres Y no saben quiénes son Están todos los días En los diarios En la radio En la televisión nuestra Acá En lo que vemos O sea Tienen otras preocupaciones Tienen otra Otra pulsión Son otras vidas Que por supuesto Acá no se tienen cuenta O sea O sea No sé yo O imaginate Ir al impenetrable Y darle un nombre Del político Que quieras De la zona De cualquier área Política Que quieras No saben quiénes son Y yo te lo digo Porque yo he estado Mucho tiempo En el impenetrable No saben No les interesa ¿Entendés? Y como un impenetrable Están los cañeros Están los tabacaleros Están los que Producen O cuidan Los algodonales En el Chaco Este Y tampoco La gente Que se tiene que ocupar De la vida nuestra Tampoco habla de ellos O sea Por ejemplo Los algodonales Que están en el Chaco Y en Las provincias aledañas Este Se da un Agroquímico Que produce Que el promedio De los trabajadores No llega a los 40 años Y la mayoría De los chicos Nacen con microcefalia Este es el tema Para mí ¿Entendés? A mí El resto no me interesa O sea No me interesa Digo La verdad La tragedia Pasa por ahí O los cañeros ¿Qué es eso? Yo me voy a aburrir Con estos temas Pero Bueno Yo me ocupo De contar esas cosas Porque me interesan Porque me conmueven Me dan Enojo Bronca Digamos Como digo yo Este rey tema No son broncas personales Son socialistas Sociales ¿Cierto? O sea Este es un Bueno Es un país Que tiene muchos ausentes Y bueno Esto Alguien lo tiene que contar Lo contaré yo Lo contará otro mejor Otro peor Pero es bueno contarlo Que por lo menos alguien Hable de esta ausencia ¿No? Que tiene que ver Con una forma de pensar Te vuelvo a decir Elegí el arco que quiera Yo acá no estoy hablando De nadie En particular Desde la De las Los glóbulos Las zonas Más derechosas Más izquierdosas Los que quieran Bueno No están No están en el NU Porque no los conocen Y esto es grave Bueno Es mi laburo Yo traté de hacer eso Sigo tratando de hacerlo Y bueno Si la gente lo toma Bueno Mejor Yo me siento muy contento Porque Quiero decir Que no miro mal Nada más que eso Eh Tu A ver Tus antepasados Vinieron de muy lejos Como los míos Y Yo creo Sabes que Yo creo Cuando leía Y cuando escuchaba Soy judío De donde venías De donde venían tus De donde venían tus Antepasados Y Y los míos Que vienen Del lado italiano Venían Corridos Este Vinieron a buscar Un lugar Tranquilo Para trabajar Y que Le decían O estudiar Estudiar Nene Porque trabajar No Trabajar Estamos nosotros Estudiase algo Y Sin Mi familia Sin decirme Bueno Tenés que ser responsable En la vida Con los otros En El ejemplo Que me dieron La Ura Llévate bien Con los vecinos Ahí me estaban Diciendo Fíjate Qué le pasa Al vecino Bueno Esto es interesante Porque Es la generación No sé Debe haber venido Después de la guerra Supongo yo De tu familia O sea Será la generación Que vino En el 47 Algo así No, no, no No tengo precisión O en el 50 No sé Sí Arrancaron por ahí Bueno O sea Después hay Hay una generación Anterior Que viene Estuvo en el 30 Que es la generación De mis padres Y hay otra generación Que es de 1890 Que también Vinieron Italianos Judíos Polacos Para poblar el país Ahora Esa generación Ha habido de todo Había gente En su mayoría Trabajadora En su mayoría Trabajadora Gente honesta Que a uno le dio Una mirada Honesta Digamos La idea de estudiar Era el sueño De toda familia Que el hijo O los hijos Hijos y hijas ¿No? Que terminen algo Porque podían Podían ser algo Esa idea Ser algo Que era una idea Es una idea Simbólica Digamos ¿No? Porque tenía razón Porque con un oficio Uno tenía mejor acceso Al trabajo El tema que vos tenés ahora Que con un oficio No tenés acceso Ninguno Entonces Esta es la gran tragedia O sea Yo tenía un ejemplo Muy simple Yo me crié En un barrio Muy humilde En Buenos Aires En la calle Tarija Es una zona Bueno Ahora es La parte vuelo Que está más Pero una zona Muy muy barrio Donde todos Eran trabajadores No había gente Con dinero Bueno Me dije Yo jamás Ninguno de los pibes Que lo que estábamos Ni pensábamos En ropa Ni en moda Ni en consumo Ni en dinero Nada O sea Hacíamos una vida sana Con todas las limitaciones Que tiene Ser humilde Digamos Pero había una cosa Muy importante Que es la dignidad Y la honestidad Aquí es lo que yo tomé Yo puedo decir Con honestidad Que soy un tipo honesto Muy digno Muy digno Muy ético Bueno Eso lo tomé De ahí No solamente Mis padres Lo tomé De toda esa gente Que tiene una gran ética Una gran honestidad Y bueno Ahí crecimos Y ahí cada uno Fue haciendo su vida Yo no lo sé Que como fue la vida Porque no lo vi nunca más Pero seguramente Ha sido buena gente O es que buena gente Por otro lado Había otra forma De contacto De comunicación Ahí existe No Ya hace años Las nuevas Tecnologías Hay todo un sistema Más allá De lo puntual De lo político puntual Que hace que uno Viva En situaciones Bastante confusas Y por otro lado Nosotros vivimos En un país confuso Y bueno Uno lo que ha hecho Es contar la confusión Y este país confuso Si América Latina Es confusa Hoy el mundo Es muy confuso Realmente Y no es por la capción Sino por el mundo Este Y bueno O sea Yo supongo Que la generación Del 1890 La generación del 30 En su mayoría Por razones biológicas Está muerta Supongo que no va a reconocer Para nada Todo esto que está Reconocer Digo En lo que hace a vivir ¿No? O sea En la otra vida Yo con esto No quiero decir Ojo que lo pasado Fue mejor Porque eso me parece Un pensamiento Muy racionario Pero sin duda Hay elementos Que yo tomé Que me sirvieron Para mi trabajo Y como sirven A otros Le habrán servido Más Menos A otros No le habrán servido Nada Y acá depende La sensibilidad O sea Depende Cómo uno mira Cómo uno vive Y cómo siente A mí la verdad La Argentina Me duele Yo miro las cosas Y me duele A mí no me falta nada Tampoco me sobra Porque también Está la fantasía De unos millonarios No, yo vivo dignamente Nada más No me falta nada Pero a mí No me alcanza Con que no me falte A mí Entonces yo veo Lo de ahora Lo de ahora Que de siempre La gente en la calle Son cosas muy locas Esto pasa en el mundo No es Argentina ¿Cómo puede ser? Y es O sea ¿Qué es eso? Los chicos Hay un 50% De los chicos Que no estudian Acá No, no Que no estudian No van al colegio No es que estudien Pero decir ¿Cómo puede ser Un 50% De niños Que no vayan al colegio? Es una cosa Absolutamente Imposible de pensar Que no se alimentan Hay zonas De la Argentina Donde los chicos Toman el agua De un estanque Donde toman los chanchos ¿Viste? No es una metáfora Bueno Esta es la Argentina Que yo cuento Porque en la Argentina A mí me duele Ahí está Esa es la Esa es la propuesta Que yo hago en mi trabajo Si voy a ver Bien recibida Bueno Le agradezco Parece que miro bien Más que no me Por eso no me animo a decir Más que eso Porque si no sería Entrar en una especie De elogio Que a mí A mí me gusta el elogio No, no No me atrae Todos los Los que hemos nacido De De estas generaciones De inmigrantes De 1880 1930 1940 y pico En 1950 y pico Parece que tenemos A flor de piel El cuidado De los propios sentimientos El cuidado De las cuestiones sociales De lo que le pasan Al lado Como que si tuviésemos En los ojos Una especie de No sé si rayos X Pero de tratar De mirar un poco Más adentro De la cuestión Lo cual Se diferencia mucho De lo que estamos viviendo Hoy en día De qué tipo de cultura Podemos llegar a consumir Mira Yo te vuelvo a decir Yo lo que consumo Hoy no me interesa Consumo Digo Lo que leo No consumir De consumo Digamos A mí la música popular De hoy Me parece pobre De literatura También La pintura No sé Porque tanto No domino La poesía Me parece muy pobre En general Entonces ¿Sabés lo que pasa? En este trabajo Hay mucha soberbia Toda gente Son algo Y en realidad No son nada Y los grandes Escritores Los grandes poetas Los grandes Uno Acá habla de uno Pero uno tiene que hablar De Homero Espósito Homero Manzi De Dicépolo Del Cuchelizamón De gente De Falú De gente que ha formado Una historia Que realmente Ha hecho una arquitectura Fundamental Y fundacional En muchos aspectos O sea Si uno quiere conocer La historia argentina De 900 y adelante Tiene que decir El tango Muy de cerca El tango No es una pavada Donde Como dicen Le cantan Al desencanto Del amor No El tango Es un movimiento Muy muy importante Dentro de la cultura Popular O de la cultura Lo mismo pasa Con el folclore O sea Cuando vos escuchás Los textos De Jaime Daros De Chupan Y bueno Ni hablar Que se yo Yo no soy memorioso Hay verdaderamente Una especie De topografía Interesante De la Argentina Bueno Los estudios Fantásticos Antropológicos Que ha hecho Leda Valladares De nuestro folclore Que acá Prácticamente Se conocen pocos Salvo La gente muy 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 imbricada En el tema Es una canallada Porque estos son Un tema Que tienen que estar En los colegios A lo mejor lo están Yo por mis nietos No me espero que estén Pero más de eso No puedo hablar Porque yo no voy al colegio Pero Si yo nunca lo noté Nunca lo vi Incluso en mi época Tampoco O sea Por eso te digo Acá hay una Yo creo que El mundo pasa también Porque por suerte Yo tengo una relación Bastante Cercana al mundo Por mi trabajo Yo nunca viajé de turista También hay crisis Pero lo que pasa Que hay cosas Que son Muy 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 recatables O sea Por ejemplo Nosotros nos caracterizamos Por el olvido ¿No? Nosotros somos Un país Muy Muy Volcados Al olvido Sí Cosa que En México No pasa Por ejemplo En México No hay olvido Eso no quiere decir Que son mejores Pero no hay olvido En Chile No hay olvido Por ejemplo Hablo de todos Ni olvidos políticos Ni olvidos sociales Ni olvidos literarios Ni olvidos musicales Acá hay olvido O sea Fijate en cualquier rubro El olvido Es un artículo Que está al alcance De la mano ¿No? Bueno Yo creo que el olvido Es un enemigo sustancial De nuestra De nuestra vida Porque la memoria Que es un acto Involuntario Cuando funciona Recuerda Cuando uno recuerda Tiene criterio Tiene sentido crítico Si tiene que criticar algo O tiene que pensar Que es algo fantástico ¿No? O sea Sí Digamos Son temas Para tener Digamos Conversaciones Y discusiones Lo que pasa es que La palabra discusiones Pelea Y no es Como usan los franceses La discusión Es una conversación Que tiene que ver Bueno ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vos en tu programa de radio Yo dedicándome a escribir O lo que fuera El otro ¿Qué es lo que buscamos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para dónde vamos? Y bueno Ahí Inevitablemente Vamos a entrar En la dinámica De la política ¿No? Yo escucho cosas Que dicen que por televisión Que son barbaridades Terribles Yo he escuchado A un periodista No veo su nombre Porque no soy policía Que dijo que en Argentina No hay hambre Por ejemplo Esto es una Una televisión O sea Esto es un ¿Qué sé yo? Para agarrar al tipo Y he hecho la patada ¿Cuántos En Argentina hay hambre? ¿Cuántos años Hace que no veo televisión? ¿Y de la que me salvo? Bueno Está Hacés muy bien No Yo tengo la Yo miro los programas políticos Es una enfermedad Nosotros tenemos una enfermedad Como un cigarrillo ¿Viste? Te vuelvo a decir Estamos informados No se sabe para qué Pero bueno En serio En serio Yo no sé Para paso leyendo Los diarios de acá Por internet Los diarios del exterior Yo no sé La verdad que no Simplemente para Para tener una idea del mundo No sé No me lo puedo explicar demasiado Y nos sentimos Nos sentimos un poco responsables De 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 la realidad En la que somos actores O protagonistas O secundarios Es por eso Es por eso Puede ser Es por eso Es una buena lectura No se me ha ocurrido Me tranquiliza mucho Lo que me decís Pero Este Más allá de lo personal Yo creo que Mira el mundo no está Donde está de casualidad O sea no es que Tuvimos mala suerte Ni o no El mundo está en un momento Muy crítico En todos los niveles Incluso en los niveles De 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 Y Haremos mal Para que pase lo que pase Y esto pasa lo mismo En Todos los niveles O sea A nivel nacional A nivel internacional Yo digo la verdad Este amigo Yo acá veo personajes Que en el mundo No existen No No puedo creer ¿No? Pero bueno Están Por algo están Yo Simplemente miro Pero eso no es para mi relato Yo lo miro Por Yo te digo Por esta enfermedad Que tiene que ver Con la curiosidad pulmonar No sé Tener los pulmones Enfermo de información Otro Viste La tiene enfermo de humo Este Pero Yo creo que hay gente Que acá ha hecho Mira hay un pibe joven Que me hablan mucho de él Que se llama Aristimuni Sí Yo no lo conozco Me lo hicieron escuchar Los otros días Me parece un tipo interesante Es muy joven Yo creo que hay otra Gente joven Que seguramente es muy interesante Lo que pasa también Los caminos de información Han variado Si ahora hablan De las redes sociales Términos que yo No termino de entender Bueno También es un tema Generacional ¿No? Pero en mi época Los programas de televisión Tenían tiempo Para las canciones nuestras Como las de otros muchachos Que estábamos en esa época Las radios En fin Había una manera De conexión Directa Bueno Estaban los discos Ni más Ni más Ni más Ni si diga Ni siquiera Entonces Indudablemente Hay nuevas formas De comunicación Nuevas industrias Que crearán Nuevas Nuevas formas Y otros artistas Que serán Quizás tan valiosos Y más valiosos Que nosotros Que yo no las conozca No significa nada Porque lo que yo Te digo Estar y Timur Y que no conozco Es un tipo joven Tendrá No sé Tendrá que 40 años No sé Yo lo vi en un video Dos canciones Me vienen hablando Mucho de ellos Bueno Sí Me parece un tipo interesante Sí Y como él De haber datos Sí No es cierto No creo que haya uno solo Lo que pasa Que la forma De El conocimiento Es distinto Y por otro lado Me doy cuenta Que los chicos Jóvenes Tienen una forma De enterarse De que uno Ya no las tiene O sea Más allá Si es bueno o malo Hay formas De información Que uno no maneja Vos No sé Qué edad tenés No tengo idea Pero por la voz Para que vos Es un tipo joven Me afeito seguido Así que parezco Más joven De lo que soy Pero Bueno Tampoco Entres en la melancolía Hoy los pibes Yo veo por ejemplo La ficha Que va a cantar No sé dónde En un estadio Que entran 20.000 personas Yo no sé quién es Para que yo no sepa quién es No es que el señor Es malo o bueno No sé quién es Porque los chicos Los jóvenes Tienen una forma De comunicación Que yo no conozco Mirá Hay otras formas Que bueno Habrá que estar atentos Seguramente Es el mundo que viene Y que bueno Y que bueno Tendrá sus costados Buenos o malos Porque todos los tiempos Estuvieron costados Buenos o malos También Y con mi tiempo No es que El tiempo pasado Fue maravilloso No Mirá Yo tengo Una nena Que está a punto De cumplir 15 Ajá Y que me ha mostrado Bandas de música De Corea Ah mirá Que me los ha hecho ver Por videos Que han llenado No sé El Luna Park Está bien Pero cuándo fue esto Bueno Es por esto 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 Y me fui mostrando El caminito Que hizo Esta banda Para llevar A tantos fans Para llenar Un Luna Park Y obviamente Que no es ninguno De los que Lo conocemos habitualmente Es algo nuevo Bueno pero fijate vos Como tu hija Encontró el camino Para conocer Ese grupo De música Que Que llenó Un Luna Park Bien Con 7000 personas Bien Ahí Ahí es donde Yo le pregunto Casi Utilizando tus palabras ¿De qué hablan? Ah no sé Bueno Esta gente Esta gente Y es donde Uno tiene que tener cuidado Sobre las redes sociales Esta gente No invita A tener Ni bronca Ni ser Asaltantes del amor Nada Me quedo con un Aristimuño Que me invita A Abrir los ojos A tener bronca Cuando hay que tener Y a asaltar Con amor Lo que haya que asaltar Está muy bien Pero debe haber Otros aristimuños Ah Yo hablo De Además te digo Yo lo conocí De este Me enteré hace dos meses Bueno No es que me enteré hace 20 años Bueno Yo supongo Además ¿Sabés qué pasa? Yo creo que la niña Tu hija Está bien Será que encontró Un grupo No sé Pero no importa Lo importante Es que encontró algo Que es la curiosidad Sí Yo no Me imagino Bueno Encontrar otras cosas También tendrá la casa Este Que le da Ciertos contenidos Pero tampoco Que presionarlos Porque son chicos O sea Yo en eso Eso yo defiendo mucho ¿No? O sea Porque acá También hay una idea Equivocada de libertad Los chicos tienen que ser libres De equivocarse Elegir mal Bien Regular Pero que aprendan a elegir Después ellos sabrán Qué elegir Pero Digo Tomando Yo lo sé también Porque me lo cuentan Que esto de buscar Por las redes Y que encuentran Y de golpe Se convierten en estrella O llenan estadios Bueno Habrá que ver por qué Habrá que entender por qué Yo te hablo De la De la De la De la Absurdo De mi absurda ignorancia Porque la verdad No los conozco No sé qué hacen Pero yo aprendí algo Cuando alguien Lleva más de dos personas Parate a mirar Ah Más allá de que Uno tenga una mirada crítica O no Hay que pararse a mirar Porque si entramos En el En un pensamiento sectario Peligroso Y justamente acá Lo que hay Es un pensamiento Mirá Te doy un ejemplo Que no tiene que ver Oíste que acá Se habla de grieta Sí ¿Vos sabés Lo que es una grieta? Es una Porque estoy tomando examen Por favor Es una rajadura Es una rajadura Acá no hay una rajadura Acá hay una riña de gallos Sí Sin embargo Todo el mundo Usa la palabra grieta Sin saber que está usando La palabra grieta Que es grieta Grieta Son los que se agrietan Los labios Cuando se secan Esos son grietas Quiere decir que las grietas Están cerca Como la pared Cuando se raja una pared Una parte de la pared Está cerca de la otra Porque está separada Por una línea Acá no hay una línea Que se para Bueno Yo te hablo directamente Desde un punto de vista Semántico Yo no te pedo Es una lectura política Bien ¿Por qué? Porque no saben Entonces Alguien inventó No sé quién La palabra grieta Y ahora hablamos Y yo ya no hay ninguna grieta Porque si fuese una grieta Estaría bárbaro Estaría fenómeno Esto no es así Es mucho más grave Bueno Cuando uno no domina el lenguaje De los medios De los políticos De lo que vos quieras Y bueno Si no dominás Algo tan elemental Hay cosas más complicadas Tampoco vas a dominar Esto es lo que Esto es lo que yo siento Y pasa Y bueno Es eso Es decir Como dice una amiga mía Muy creyente Dios proveerá No, no, no No hay que ser trágico Tampoco Estamos mal Estamos viviendo Estaciones muy difíciles Siempre la vivimos Yo tengo 76 años Hace 50 años Que salió mi viejo Y la verdad Siempre fueron momentos Muy muy duros Más duros Menos duros La gente Nunca la pasó demasiado bien Algunos sectores La pasaron un poco mejor Pero la Argentina real La Argentina profunda Siempre está en el mismo lugar Eso yo te lo puedo No digo asegurar Porque esto es el idiota Pero por lo que leo Por lo que veo Este Es así Y bueno Desde el día que Que La gente que trabaja Con vos Y acá La librería Rayuela Me dieron La grata sorpresa De acercarme 50 años De bronca Tu libro Hace dos semanas Yo quería Charlar con vos Primero hace una semana Me metí mucho En el libro Yo dije No me alcanza Una semana Yo tengo El libro tuyo Ante mí Lo tengo Subrayado Rasgado Tengo notas Sobre tus poemas Notas Con lapicera Tengo las hojas Dobladas Como separador Porque los separadores Se me pierden Entonces yo doblo La hoja La puntita Entonces sé a dónde ir Y esto Que vos estás charlando Y yo apenas estoy diciendo Alguna que otra cosita Es Es Los sentimientos que yo viví En tu libro Fui Fui Vine Encontré certezas Encontré más preguntas Me embronqué Me pacifiqué Todo es Sí Y esa sonrisita De fondo Yo me imaginaba Cada noche Cuando cerraba el libro Que vos te estarías riendo Cuando la gente Cuando lee ese libro Debe Yo me Me dormía Imaginándome Una sonrisita Así pícara Porque Ah bueno No me sonrías Sino por el esfuerzo Porque al libro Lo podías presentar vos Vos A ver por mí Vos Sabes más del libro Que yo Porque estás dejando Picando a la gente Que no es un libro Donde a uno Lo invitan A A ser un Apenas testigo Sino lo hace Protagonista Y hasta Hasta uno Cuando lo cierra Se va cuestionándose Bueno Esa es la idea Esa es la idea O sea Vos diste muy bien Una tecla La idea es que la gente O sea El público Tome un rol protagónico Uno lo que hace Es contarlo Porque también Si uno cuenta Lo que le duele O lo que no le duele Que es eso El tema es Si vos lo contás Con honestidad Con Ya te digo Con Eso Con honestidad Es la palabra Que cabe O sea El libro que vos Te desespera Y te agradezco Puede gustar No gustar Pero es un libro honesto Acá no hay nada Deshonesto No hay nada Que no es propio Este Hablo muy poco de mí Eh Salvo la La introducción Que es 50 años de silencio Esperando a Godot Cuento la verdadera historia Como se escribió Mi viejo Y nada más Después lo que están Son todas mis canciones Los citatorios La lista de entrevistas Los libros O sea Mi trabajo ¿No? Sí Porque además yo tengo Un tema Ojo Que por eso Yo lo pongo en el libro Y cuando yo termino algo No me interesa más Y la verdad Que este libro Se hizo gracias A dos personas Fundamentales Una es María Que yo le agradezco ahí Y Silvia Que es mi asistente Eh Si no Más te digo La persona A vos te habló Vos hablaste Con Con La chica de prensa Sí Así es Este Bueno Ella viene Para que yo no me olvide Que tengo que hacer una entrevista No sé qué te quiero decir con esto No es que yo soy demasiado interesante Sino que yo creo Que lo interesante es la obra de uno Acá hay un error muy grande Que mucha gente conoce El que escribe Y conoce poco de lo que escribió O lo que cantó O lo que pintó O lo que vos quieras Y ese es un error Nosotros hablamos por la obra No hablamos por Qué sé yo Por las cosas Este Por radio Por televisión Sí, por una entrevista Porque hay un libro Está bien También hay que ser muy prudente Con la palabra Hay que ser muy prudente Con lo que se propone Yo cuando Yo cuando arranqué Con el atrevimiento De leer lo que leí El cuarto movimiento De Bronca Buenos Aires Este Lo leí antes De ver el recital Ahí está en YouTube Cuando lo restrenaron En el 2015 Sí Yo empecé a leer Y enseguida Subrayé esta parte Después Lo puse en YouTube Y me volvió a A pegar fuerte En la parte En la parte Donde vos rematás Esto mismo Así que Yo lo leí primero Y me pegó a mí Y después vi la obra Contextualmente De principio al fin Y después me enteré De cómo había sido escrita Y cuando yo te pregunté Recién ¿Por qué me pegó? Y vos dijiste Mira Más o menos En estos momentos Estábamos otra vez Con Bronca Por situaciones Así Has escrito Una especie De cápsula Del tiempo Bueno Eso tiene Si vos lo contás Desde ese lugar Yo te diría Que la creación Tiene ese mérito O sea Una obra No tiene un tiempo Y si no Anda la Biblia O sea La Biblia Tiene párrafos Que parecen Escritos Ahí a la mañana O sea Cuando una obra Tiene cierta Trascendencia Cierta dimensión Es porque Digamos Fulmina El tiempo No que el tiempo Fulmina la obra Sino que la obra Fulmina el tiempo Esa es la Digamos Esa es la La virtud Si existe De una obra ¿No es cierto? O sea Que se yo Vos podés leer Escritores Por ejemplo Que se yo Podés leer a Sarmiento El Facundo Y bueno Facundo no es Lo que escribió Facundo es La obra fundacional Desde mi punto de vista En la narrativa ¿No? Entonces bueno Le pasa ya Si Sarmiento Sarmiento es otra discusión Hablo de la literatura Yo me lo pasa Con muchas cosas más O sea Con libros Que vos decís Que se yo Hay Poetas O el teatro Por ejemplo El principio del siglo Se lo imaginaste Que en 1920 Se escribe Este Los Invertidos Una obra de De Castillo No de Castillo No de Castillo Lo del padre Este Es una obra Realmente De mucha De mucho avance Si En lo que hace Al teatro Y al pensamiento Incluso hoy Si Sobre el tema De la homosexualidad Y bueno Lo escribió En tipo En 1920 Lo escribió Hace media hora Sin embargo Esta obra Se puede montar hoy Y parece que Hace una semana Sí Conflicto Digamos ¿No? Debe haber Una Dramaturgia Más o menos Que se puede Corregir En fin O por ejemplo Cuando nosotros Hicimos con URE La versión De De la señorita Julia Que se hizo acá Estuvo dos años En cartel Bueno Streamberg Es una cosa Interesantísima Y es una obra Absolutamente Misógena De Streamberg Nosotros revertimos La misoginia De Streamberg En otra cosa Sin perversarlo Bueno Este Sin embargo Este Streamberg No nació ayer No es un teatro Hace media hora Y por otro lado Hay un teatro Fantástico Hoy por ejemplo Te recomiendo que lo veas Que es Potestat Que es una obra De Montobrisky Que está en Creo que Como se llama Un centro cultural Caras y Careta Ahora En este momento Exactamente Yo te lo recomiendo Que lo veas Porque es una obra Muy importante Y es un trabajo De Bricky La verdad Notable Y hay una actriz Que se llama Mario Neto Que es realmente Extraordinaria Bueno Pasan cosas Extraordinarias también Como pasan Bizarrias ¿Cierto? O sea Ahora No tiene que elegir Pero tampoco Se tiene que asustar Tanto De lo bizarro ¿No? Mientras uno sabe Que por otro lado Hay otras cosas ¿No? Y yo Digamos Creo en eso O sea Creo en la gente Creo que la gente Responde Creo que hay Muchos elementos De distracción ¿No es cierto? Yo no me Digamos No es el enojo Yo lo que si Miro atentamente Y bueno La bronca Digamos Es una Es una palabra Simbólica Digamos No es simplemente Bronca Estoy enojado Porque si no Estaría muerto Imagínate Tanto enojo 50 años ¿Quién lo aguanta? Es cierto Es cierto Que tu mamá No te creía Cuando Que habías escrito Que vos habías escrito Mi viejo Es cierto Pero no es que mi mamá Era mala Es que yo no daba Ninguna información De lo que hacía Yo más bien Tengo Digamos Yo no vengo De las bibliotecas Pará ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que ella Se enteró que fuiste vos? ¿Y cómo te lo dijo? Es muy gracioso Este Cuando sale La canción Mi viejo Que se arma un escándalo Que se dio Es un gran éxito Digamos Nos hace una nota A Piero y a mí Un señor Que se llamaba Horacio de Dios No sé si vive Supongo que sí Por televisión En ese momento Blanco y negro En Parque Les ama Nunca voy a olvidar de eso Una entrevista A Piero A mí Yo la primera vez Que salía Además yo no tenía Ni idea de nada De golpe Me encuentro en un mundo Del espectáculo Como digo yo Y bueno Mi mamá Miraba a televisión De golpe Ve que su hijo O sea yo Está hablando Mi viejo Que en ese momento Te digo No había radio Que no pasase mi viejo Te lo digo De verdad Si vos Tenés padres De esa generación Te lo han hecho Lo mismo No, no No te quiero Lo cuento yo Bueno Entonces mi madre Me ve En un programa De televisión Y yo los sábados Iba a comer A la casa de mi madre Con mi hermano Entonces llegamos No sé yo Mi hermano Mi mamá Vivía En una calle Que se llama Rivadavia de Albariños Que es en Villaluro Donde en Diagonal No está más Estaba la comisaría Una comisaría Que era la 44 Estaba justo en Diagonal Frente a una placita Que hay ahora Entonces Mi mamá me mire Estábamos sentados Me dice Mira nene Andate a la comisaría Y decir la verdad Porque esta vez Se te fue la mano Esto es ritual Entonces Porque vos no escribiste nada Y Están todos lados Que lo hiciste vos Bueno Ella tenía razón Yo nunca había dado Ninguna información Que escribía Entonces Bueno Yo dije no Que era yo Mi hermano Se terminó enojando No, no valía la pena Enojarse Hasta que bueno Se convenció Que sí era yo Pero Este Digamos Tenía razón En dudar No No era No era maldad Era razonable Porque yo nunca Nunca había manifestado Ningún interés En nada En especial Sí trabajaba ya Como periodista En 7 días Era cronista Y bueno Pasó lo que pasó Por eso Cuentas a mí Esta es verdaderamente graciosa ¿Verdad y graciosa? Bueno A mi vieja Con mi vieja Me pasó más o menos Lo mismo Yo estuve Trabajando Creo que 10 12 años Seguidos Que yo le decía Mirá Estoy trabajando En tal lugar Pero anda Anda a trabajar De otra cosa Es mentira Jamás me creyó Hasta que Un día Uno de los programas Donde estaba Ganó un premio Y entonces Salió en el diario Creo que Diario Popular Y salió Mi nombre Ah bueno Y el El diariero Que pasaba Vendiendo por la cuadra Que lo leía Al diario Para saber Que tenía que anunciar Se lo acerca A mi mamá Dice ¿Su hijo Trabaja en una radio? Él dice que sí Dice que le dijo Mire Está acá ¿A dónde? En el diario ¿Qué hizo? Primero pensó Que había hecho Algo malo Claro Te robaste Acá Ganó un premio Mire Desde ese Bendito día Mi vieja Que falleció El año pasado Guardó Esa Esa hoja Y a todo El vecindario Le habló Bien de mí Exactamente A mi mamá Hizo lo mismo Son sorpresas Agradables Para las madres No hay que tomarlo Con dramaticidad Sí, sí, sí Mi mamá Bueno Mi mamá Hacía cosas peores Me hacía llevarla Con el auto A visitar a sus amigos Para mostrarme ¿Viste? Como te muestran Una ropa Una camiseta Yo era eso Entonces si acá está Mi hijo Pero bueno Esas son las cosas Las cosas lindas Digamos Simpáticas De este trabajo ¿No? Después vienen las otras Entre las cosas simpáticas ¿Cómo tomaste Que los pibes chorros Te llamaran Para pedir permiso Para grabar a mi viejo? ¿Dónde sabes todo eso? ¿Está en el libro? ¿Eso no? Me lo contó un pajarito No, no A mí no me molesta Es cierto Es cierto Resulta que yo Tenía Siempre tuve mucho interés En hacer una entrevista Al Gordo Valor El ladrón de banco ¿No? Sí Me mandé nota Nunca me respondió Y me entero Que los pibes chorros Que eran chorros De verdad Graban a mi viejo Está bien hecho Entonces me vienen a ver Yo estaba por allá Ahí Me vienen a ver La sociedad de autores Me cuentan Unos personajes Maravillosos ¿No? Y le digo Bueno Entonces me regalan Un CD Donde estaba efectivamente Los pibes chorros Mi viejo Entonces Porque ellos Ojo Hoy también Me avisaron Que los cuartetos Se graban mucho Mi viejo Que esto también Habla bien De una canción popular Digamos Y bueno Entonces se me ocurrió Y bueno Este es mi momento Entonces le mandé un sobre Yo sabía Cómo hacer literal El sobre Al Gordo Valor Con Los pibes chorros Grabando a mi viejo Para ver si el Gordo Valor Me recibía Nunca me contestó Sin duda Yo no le interesaba Para nada Pero sí Sí Lo grabaron Y hicieron muy bien Y no solamente Los pibes chorros El paso Me causaba mucha gracia Hacer los pibes chorros Que eran chorros No es que era una metáfora poética Eran chorros Mirá Habían estado presos Antes Este León Gecko Su gran Su tema más conocido Solo le pido a Dios Creo que lo escuché Durante No sé 15 años 20 Y no Y no me gustaba Me gustaba la letra Muy bien Y no me entraba No me entraba Al sentimiento Un día En mi barrio Yo vivo En el barrio Del cementerio Porque obviamente Está el cementerio ahí Arman un corzo Un carnaval En la vieja usanza En la calle Cortan Pongan las lucecitas Pasa la comparsa Y en un momento Entre comparsa y comparsa Suena Solo le pido a Dios En ritmo de cumbia Pregunto Y eran los pibes chorros Ah mirá vos Y morí Y morí por ese tema A partir A partir de ahí Me gustó Solo le pido a Dios De otra forma Tanto fue así Que el traidor El cantante Voz líder De los pibes chorros Luego graba Con León Gieco El ángel de la bicicleta Y cómo redondea el asunto En mi barrio Empezaron a preguntar Quién era el alma De la bicicleta Quién era el ángel De la bicicleta Y a través de ellos Nos enteramos De otro tipo De temática De que hubo Un tal persona En tal momento De la historia Quién niegue Estos vehículos Culturales Queda fuera De la historia Y del mundo Totalmente Totalmente de acuerdo Bueno Ese es el prejuicio De la burguesía Ahí está Sin embargo La burguesía lo consume Es muy gracioso Es muy gracioso Pero Sí, sí Bueno Que los pibes chorros Grabaron Solo le pido a Dios Me parece extraordinario Además te digo Eran realmente personajes Bueno Bueno Te cuento otra De 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 los pibes chorros Hoy en día Hoy en día Está de moda Usar A ver Una remera Con la cara De Jesús Bueno Ese Jesús Es la tapa Del disco De Solo le pido a Dios De los pibes chorros Y lo más hermoso De todo Es que Es el afiche De Jesús de Nazaret Robert Powell Es el actor Ah, mirá vos Que es Ah, muy guay Todo un descubrimiento De los pibes chorros Bueno Eso te muestra Eso te da Pasta Para darte cuenta Como en la historia O sea Lo que pasa Es que acá Se subestima mucho Se prejuicia mucho Este mundo Más general De la literatura Que yo conozco Un poco Son guetos Donde todos Se aplauden Todos se felicitan Y se conocen Entre ellos Mirá Hay un tipo De los cuartetos Que se llama Lascano Que es el criador De damas gratis Claro Sí, sí Bueno Todo el mundo Se lo tomaba Un poco en broma Y hoy Todo el mundo Graba con él León Todo el mundo Graba con Lascano Charly Todo el mundo Graba con Lascano Claro Pablito Lascano Es más Hace dos noches No, anoche Anoche estuvo Tocando A tres cuadras de casa En el club Donde mi viejo Y mi vieja Se conocieron Mirá vos Bueno Bueno, sí Ahora todo el mundo Muere por tocar Con Pablito Lascano Obviamente No, está bien Pero eso no hay que No hay que preocuparse Está bien que esté Está muy bien Está bien lo que dura Está bien que Las cosas Las cosas entran Sí No hay que ser ansioso La historia es implacable La historia Hay que esperar Hay que esperar O sea Así se llame Lascano Se llame Los pibes chorros Se llame Como se llame Si vale Va a valer Lo que pasa acá Las cosas son más lentas Es cierto Y además Como te decía antes El olvido Es una herramienta Feroz Injusta O sea Acá no se habla De los artistas Que han dado Lo mejor De su creación Tanto en la música Bueno Andá vos Andá vos A una librería Y pedir La casa De Mujica Laine Y fijate Si lo conseguís No creo Es una novela Importantísima Que habla De la destrucción De las clases altas De las clases Pudientes Pudientes De la argentina No es una novela Cualquiera Sin embargo No sé si están Algunas Aquell De una librería Bueno Te diría El propio Beysazares Borges Que no tengan Borges Ya es mucho Pero tampoco Está a la vista Este Vos ves lo que pasa En La Plata Pasa acá Son todos libros Que se hacen En diez minutos ¿No? Como roba aquel Como mató al otro Como qué sé yo La justicia Todo el mundo Escribe libros Además Escribe libros Acá como No sé Como si comen galletitas Tomando mate ¿Viste? Y no es así Pero también No es acá Es en general Hay una distorsión Muy grande Que tiene que ver Con una crisis Interesante Porque toda crisis Es interesante Si no uno entra A mirar mal O sea Yo te diría De acá en la Argentina La política argentina Y personajes Para mí inexplicables En serio No por lo ideológico Es por las conductas No por lo que yo veo Y bueno Por algo están Algo representan Algo 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 Digamos Por algo Por algo Se los entrevista Por algo se les pregunta Este Bueno Algo Algo representan Y eso es representar Hay que entender Que es A partir de entender Que es Podés tener una posición Crítica Una posición favorable Lo que vos quieras Pero hay que entender Acá lo que no se hace Es entender Que es Yo estoy enojado Con vos No sé por qué Estoy enojado Por ejemplo Eso es lo embromado Decime Decime Sí Hay que estar atentos A las crisis Para darse cuenta Que está sucediendo Para ver Qué es lo que está pasando Eso es cierto Exactamente ¿Cuánto Influyó El querido Lalo Shifrin Para que Para que Pedro Nadie Lo tuviesen en cuenta En el Festival de Río No El Festival de Río Ganó Sí Bien Lalo Shifrin Estaba en el jurado Yo no lo conocí Esa vez Era un tipo simpaticísimo Este Y creo que Él Digamos Ha tenido Alguna intervención Estamos hablando De algo que pasó Hace 50 años Ha tenido alguna intervención Como jurado En premiar la canción Lo que pasa Que Pedro Nadie Entró al revés De cómo debía hacerse De cómo se planteaba Se plantaba El festival O sea Porque todos iban Con una orquesta De 50 músicos Había cantantes Pero Piero no es un cantante Piero Nadie Es un dillero Un tipo que dice Y él salió solo Con la guitarrita Que también es una cosa Que nosotros pensábamos Y bueno Al principio En Brasil Cuando apareció Piero Bueno Los chifridos de Argentina Te imaginas como son Porque muchos Nos quieren Y hoy también Tampoco Seguimos sin ser Muy queridos Este Y bueno Lentamente entró Al público le gustó Y le gustó mucho A Paul Simon Que era el presidente El tema Y bueno Así salió ganador Inesperadamente Porque nosotros No veníamos avalados Por nadie ¿No? Eso también es otra historia Que cuando las cosas Valen, valen ¿Me entendés hermano? O sea, no hay que ir Acompañado De la filarmónica De Moscú ¿Viste? Tenés que estar vos O sea, en este trabajo Lo que hay es la convicción No hay otra cosa No hay otra herramienta Si vos estás convencido Tenés la convicción De que esto hay que hacerlo Hacelo ¿No es cierto? Entonces Generalmente Acá En este rubro Muchos trabajan Sin convicción Porque también está La fantasía Que la música Te hace millonario Hay gente Que ha hecho Grandes negocios Esto es indudable Pero Los grandes autores Los grandes compositores Nunca han hecho dinero Ni Homero Manzi Ni Homero Espósito Ni Zupanqui Ni Leda Valladares Ni ¿Qué es eso? Ni el Cuchero y Samón Ni Dijepolo Nadie Hizo Hizo fortuna Ahora hay otros que sí Que hizo Canaro Por ejemplo Era un músico muy bueno Y empresario Hay otros que acá también Son músicos empresarios Que no son buenos Pero empresarios Bueno También está la fantasía Del dinero En este trabajo Bueno Mi generación Por suerte No padeció Esa fantasía Todos llegamos Sin saber Que se ganaba algo Con las sanciones Y eso también es importante Porque también Te da mucha tranquilidad A mí me pasa Yo de clase en Saray Que no soy de autores Que la escuela de Saray Es muy buena Realmente es notable Es una escuela gratis Donde hay profesores Realmente De composición De música En fin de todo Yo soy uno de los que da letra Los que vienen Piensan que Estudiar en Saray Que es tener Estar cerca del éxito Y Saray lo que es Es un interrecaudador No da éxito ¿Me entiendes? El éxito Te lo da otra cosa Bueno Por algo Tienen esa confusión Bueno Después Yo trato de quitarles Esa confusión Si se la saco Ya no sé ¿Por qué vienen con esa idea? Porque tienen que ir con eso Que se gana dinero Lo mismo pasa con los chicos De los cuartetos No todos ganan dinero Y se visten De una manera particular Y hay una jerarquización Del trabajo creador Que tiene que ver Con el exterior Y no con el interno Bueno Cada uno hace lo que puede Yo no abro juicios Me gusta o no me gusta Me parece bueno Me parece malo Pero Cada uno aparece Por lo que no puede Y por lo que puede también Vos sabés que Este programa No a propósito Se llama El mensaje y la botella A veces nos hace pensar Que alguien escribe algo Y a dónde va a parar Durante cuánto tiempo Queda dando vueltas Quién lo va a recibir Y De eso me De eso me Me hizo reflexionar Cuando De la revista Siete días Te fuiste a encontrar A un Pedro Ahí en el medio De La nada Te invitó A quedarte En su casa Exactamente Lo describiste Apareció En una canción Pero Se sube Con una Guitarrita En En el festival De Río Y obviamente Ahí Lalo Schifrin Dijo Esto es una foto De lo que pasa Y ayudó Y ayudó Influyó Vaya a saber Este Ganó el festival Y esa postal De los nadies De los perdidos De los invisibles Al día de hoy Están metido En esa botella Que va y viene Va y viene Y a uno Lo hace reflexionar Si, si Cierto Si, pero nadie Estaba al demar En muchos personajes Yo tengo que agradecer Que yo trabajaba En una revista Que me mandaba A hacer notas La verdad Este Gracias a esa revista Que se te diga Una revista Que no existe más Este Que era la competencia Gente Siempre se te diga Perdía Porque vendía O que vendía más gente Que si yo Este Bueno Yo gracias a esa revista Conozco el mundo Conozco todo el país Todo el país Lo más recóndito De la Argentina La conozco Este Y la verdad Que me enseñó mucho O sea A mí Todos esos personajes Que vos me mencionás A mí me enseñaron muchísimo Lo primero que me enseñó Es el silencio Gente que no habla mucho Mira Ahora Vos tenés el libro ¿No? Que lo dieron Acá adelante lo tengo Bueno Hay un disco en el libro Lo tengo acá adelante Bueno Hay una versión en Chorote Sí Que es de los aborígenes Que lo logró un amigo Yo No en mérito mío La veré Escrito la canción Todo lo que hace Que lo graben Que no lo graben Que lo traduzcan Y dice yo Que es de un amigo mío Que vive en Salta Después Yo me conecto Con la mujer Que hace la versión Y es muy interesante Porque no hablan mucho Es gente de pocas palabras O sea Cuando a mí me mandan La versión en Chorote Que lo canta Miriam García Miriam García Que es otro personaje Interesantísimo Es la continuadora De la obra De Leda Valladares Ella estuvo dos meses Estudiando la letra Para cantarla La canta Con una caja Y una guitarra Escuchalo Si lo tenés por ahí Sí Y yo se lo mando A esta mujer Vía Whatsapp Porque ella tiene Whatsapp A ver si le gustó Entonces ¿Qué me pone ella? Que esto es fantástico No? Dice Que bárbaro Dice Está muy bien Listo Con eso está muy bien Yo me di cuenta Que está muy bien O sea que Es una Está hecho Con dignidad ¿Entendés? Ahora Lo primero que tiene que preguntarse Es cómo llega A que una comunidad Aborigen Cante una canción Se llama a mi viejo En este caso Otra vez Que son canciones Que no están En el menú De los aborígenes Y esto Me manda a mí A preguntarme Si no tengo que seguir Intentando Que otras comunidades Aborígenes Graben No sé si mi viejo Otro tema Pero que Digamos Hacer una especie De alianza ¿No es cierto? Que somos hermanos ¿Viste? Que somos padres Bueno Eso tampoco se hace Entonces Al principio Te trata Con mucha desconfianza Como Y que tienen razón Después Cuando ven Más o menos Que sos Una buena persona Son un poco más Un poco más comunicativos Bueno Pero también Habla de nosotros ¿No? Habla de De qué nos pasa ¿No? Hablaste de nosotros Porque Mi viejo Nació de El ambulante Sí Que mi viejo Mi viejo Mi viejo ¿Salió inspirado De tu poema? Claro O sea Yo a los 22 Mi viejo Muere a los 14 años Y para mí Fue un personaje Muy importante Muy importante Sí Entonces yo A los 22 Escribo Poemas olvidables Que lo edita Cuando yo sube Suerte Siempre había un editor Lo edita Fargo Editores Y yo Pongo una frase Que está en el libro Que dice Que no cansancio Mi viejo Creo que es esa Porque yo no soy Muy memorioso Y está en mayúsculas Además Y a partir de esa canción Cuando yo me junto Con Piero Para qué sé Yo me acuerdo de eso Y de esa frase Surge la canción Mi viejo Este Claro Hay que hacerla ¿No? Como dice uno Pero bueno Salió Creo que salió bien ¿Tuviste impactos físicos Y psicológicos Con esta canción? Ah, sí Pero vos sabés Todo mi vida Vos realmente sos mi biógrafo hermano Me tenés un poco asombrado Este Sí, sí, sí Fue muy loco Porque Yo no tenía idea Del mundo este De la canción Pero ni idea en serio No Como que ahora me llamen Para dirigir Qué sé yo No sé No sé El centro de astronautas El del mundo Yo no tengo idea Y Cuando yo empiezo Con esto Yo recién empezaba Incluso hacía dos años Que trabajaba de cronista Y se escribió O sea, todo era muy iniciático Para mí Y bueno Entonces Piero venía a casa Él tenía más experiencia Porque había hecho una experiencia Era cantado En italiano Ya sabía más o menos Cómo era Escribimos durante un tiempo Hicimos como ocho o nueve temas Y Piero me dice Bueno, es la hora de mostrarlo Yo tenía un grabador hieloso Que vos no sabrás Pero era Con lo que yo usaba Para ser los reportajes Esas cosas Ahí estaban las canciones Entonces Con ese hieloso De una valijita Íbamos a los sellos grabadores Y nos echaban No, a mí, a Piero A mí no me conocían Yo no quería llevar la valijita ¿Por qué? Porque Piero ya había cantado Bueno Llegamos a CBS Hoy Sony Se graba Con la idea Que sea solo para el día del padre ¿Y qué hace? Porque las compañías No son amorosas Son explotadoras ¿En serio? En ese momento En todos los barrios Había casa de discos No es como ahora Porque ahora no hay más discos Y hasta hace poco Sí, todavía se venden En las grandes tiendas Yo no sé Entonces Nos llevaban A Piero y a mí Los días antes El día del padre Que estaba en plena difusión A firmar discos A las disquerías Y bueno Llegaba una disquería Del barrio X De Flores Por ahí no me acuerdo Y venía un señor Esto no es un chiste mío Y me pedía Que yo me decía Esto se lo quiero hacer Y me lo pidió mi padre Porque está a punto de morirse Esto no es un chiste Entonces yo Y el tipo lloraba A mi hombro Y yo quedaba muy sorprendido Y otro señor Como otras muchas Pero más o menos Es lo mismo Me decía Mi madre o mi padre Perdón Tiene cáncer Y quiero que lo escuche Y vos te ponés muy loco Porque No sé ¿Yo qué tengo que ver Con la muerte de la gente La canción Mi viejo Yo era un pibe Además Tenía 25 años Y bueno Me alteró muchísimo Empecé a tener Lo que se llamaría Hoy pánico Pero no pánico loco Si no Tenía Que yo estaba Medio atemporizado Y bueno Terminé Yendo a psicoanalista Esto no es una broma Esto es cierto Básicamente Porque uno no entiende Lo que pasa Lo que pasa Yo Y no tenía La menor idea De nada Y de golpe A mí no me llama A mí la luz De golpe Te llaman Notas No sé cuánto Como esto que pasó Con mi madre No, no No es bueno Entrar así En este mercado Con un éxito De esa envergadura Nada sano No vas a donde No vas a donde No hay Donde hay mucha gente No Al día de hoy No, no Yo no Yo por ejemplo No soy futbolero Miro los partidos Porque los miro Este No voy a conciertos O sea Yo iré Durante 35 años Con Piero por todo el mundo O sea Ya estoy Pero no, no me gusta No, no me da Como me da Como temor No sé cómo explicarlo No No me siento cómodo Tampoco me siento cómodo Cuando voy a un lugar Y te miran A mí no me Hay gente que se muere Por eso Viste A mí no No me fascina demasiado Uno se fija En la cantidad de versiones Que tiene mi viejo Y se asombra ¿Tenés idea De cuántas hay En el mundo? Mirá Yo sé que en México Solo hay más de 300 México es locura México es un país Que está loco De general Mirá Yo creo que en general Debemos estar cerca De las 450 500 versiones Más o menos Supongo A lo mejor hay más En el libro Viene Un disco Como dijo José Con una versión Donde aparece Zipelikovsky ¿Qué fue lo que te dijo? Zipelikovsky me dijo Algo muy interesante Me dijo Zipelikovsky hablaba en Idish ¿No? Era una actriz De la Impresionante Pero ella tenía Una relación muy Muy cercana A la cultura judía Y José Enidish Yózale Entonces me dice Mirá Yózale Aunque vos escribas Las obras más increíbles Nunca vas a dejar De ser el autor De mi viejo Y tenía razón Cosa que me pesa Por un lado Y me da placer Por el otro Y es cierto Ella me lo dijo Pero bueno Hace qué sé yo 45 años atrás ¿No? O sea Yo sabía de qué hablaba Y vos ni en casualidad Te pusiste a Intentar superar eso Es que no lo podés superar Yo por más que Era la carrera de 100 días No lo podés superar Siempre soy el autor De mi viejo Más te digo Yo voy a tu casa Porque si es una pavada En vez de que acá está José Es el autor de mi viejo O sea Es como que Ya mí era Nombre y apellido ¿Qué voy a hacer? Ya lo tengo asumido Ya está Viste Me parece bien Este día Ya está toda mi vida Me angustia Estoy loco ¿No? Dos particularidades Pero muy Muy de Néstor Nada más Que encontré en el libro En la parte final Donde hay un montón De fotos Y recopilaciones De cartas Y de papelitos Que le han mandado ¿Tenés una foto Autografiada por Perón? Sí Sí Contame Contame ¿Cómo es? No No es que Perón Me consultaba Por favor Que me vengan a preguntar A mí No, no Lo que pasa Es que a Perón Le gustaba a mi viejo La canción Mi viejo Y lo ve De una persona Que está muy cerca A mí Aunque es mi hermano Y hizo todo un libro Sobre Perón Porque mi hermano Lo vio varias veces Y mi hermano Es periodista también Bueno, ya Estamos todos jubilados Y Bueno Le contó Y Perón Al enterarse Le mandó Me mandó esa foto Si vos te fijás En esa foto Dice al amigo Quiere decir que Él diferenciaba El amigo Del compañero Cuando vos estabas Era un tipo Que estabas dentro Del peronismo Te decía Al compañero José Al compañero Pedro Cuando no Te ponía al amigo Y en esa adicatoria Dice al amigo Pero sí Es una adicatoria De Perón Al amigo José Con todo afecto Exactamente Juan Perón Y después Perón pidió Cuando vino a Argentina En el famoso Puente 12 Porque había Toda una cantidad De música Que se pasaba Que estuviese La canción Mi viejo Bueno Pero El papá también El papá también Habla de mi viejo Así que Nosotros estamos Con todos Con nadie Y hay otra Que Hay otra Que En un asado Estábamos Estábamos Toda la familia Cuando todos Éramos todos Todavía estaba El abuelo El bisabuelo Y Tengo un tío Bueno Él Trabajaba En la Peugeot De acá cerquita Y cuando Perón Venía A Ezeiza El regreso El retorno Fueron Con los muchachos Y se armolaba La acera Sí, sí Yo estaba ahí Justamente Lo contó Una sola vez En la vida Y nadie sabía Ni siquiera Mi tía Esposa De toda la vida Y Justamente Abro una De las páginas Y te encuentro A vos Ahí Una foto En el medio Sí, porque yo fui Por eso Porque Perón Iban a tocar Mi viejo Porque iba a estar Perón Por eso Por eso me invitaron A ir Yo estaba en el escenario Cuando comienza A eso De las tres de la tarde Una cosa loca Una Una balacera impresionante Porque estaba ahí Y que era el locutor De ese acto Era Fabio Leonardo Sí Yo tenía Yo era Bastante amigo De Leonardo Entonces me hacía ir Esperando a Perón A subir Era una especie De Como de No sé De Para transmitir Como una especie De gran ventana Donde se pasaba música Y ese ya Hasta que llegue Pero Y yo subía Para él Me mandaba a buscar Y bueno Este Cuando ya se aproximaba Yo a la hora Bajé Y bueno De golpe Siento Yo no tenía idea De cómo son los tiros Viste Y fue una cosa terrible Fue una cosa terrible Donde Fabio Ahí tiene Una actitud heroica Yo fui presente De eso Ay sí Porque nosotros A duras penas Con los perros Y llegamos a Porque los perros Dilegar a la orquesta Llegamos a Ezeiza Al aeropuerto Y venían los burkas Para Porque estaban Percibiendo A los militantes Seronistas Este Y Fabio Muchos más homenaje De lo que corresponde ¿No? A pesar de que se le reconoce La obra Es decir Hay cosas que Digamos ¿Qué fue lo que pasó Ese día ahí? Bueno Estaban por un lado Estaban los montos Y por otro lado Estaban los Los burkas Y nadie pensaba En la gente Había que ¿Qué? Bueno La gente Había tres millones De personas O sea Yo vi Estándose ahí En ese lugar A entrar a la foto Como de golpe De un tiro Bajo un pie De un árbol Y hay una foto Que es muy famosa Que estaba al lado Que a un pibe Lo agarran del cabello Y lo levantan Al puente 12 Sí Bueno Yo estaba a dos metros Fue una locura Fue una Una locura Porque además Había chicos Había Familias Era un Un acto popular Es una historia De la política argentina Que alguien va a tener Que escribirla No soy yo Porque yo no No soy ningún historiador Pero Fue un hecho muy grave Muy grave Eso Eso es Fue un Momento muy loco Además Ir caminando Entre las balas Porque uno no sabe Cómo son las balas Cuerpo a tierra Era una locura Total Eso Total Es eso Ahí comienza La gran tragedia Argentina En realidad En realidad La tragedia Comienza en el 70 ¿No? Con el asesinato Aramburu Y a partir de ahí Bueno Es lo que ya conocemos ¿Por qué fuimos Los patitos feos? Los patitos feos Es una canción Que tiene que ver Con Que nosotros Los que teníamos Una mirada distinta Nos miraban distinta Éramos Éramos Como los feos No No éramos Amables Al establismo Al establismo A mí nos rechazaba Y bueno Finalmente Esos patitos Estaban Hacha Estaba Favero Había otros patitos Y entonces Con Favero Para Nacha Escribimos Los patitos feos Que es esta canción Que canta Nacha Y bueno Que ahora se volvió a hacer En el ópera Yo no sabía Pero en realidad Los patitos feos Somos los que no No nos aceptaban El mundo del espectáculo No nos daban espacio Éramos rechazados Más allá de mi viejo Esa es otra historia Y bueno Por eso yo escribí Los patitos feos Pero no hay una Una sustancia política Acá Más allá Serían los desobedientes No es el objetivo La usás seguida Esa palabra Desobediente Que sí Pues yo creo en eso Yo creo que Es desobediente Un país de obedientes Pobre país Es un país de obedientes ¿Viste? ¿Qué va a ser? ¿Sabés quién Quién fue Carl Lewin? Y sí ¿Cómo no voy a saber Quién fue Carl Lewin? ¿Por qué? Porque vos sabés que Cuando yo estudiaba Estudiaba Comunicación social Periodismo Un día me ponen adelante A este estudioso Carl Lewin Y que Decía que Además de dar clases Donde daba Después se iba Al bar Al bar de al lado Iban los alumnos Y seguían Seguían todos pensando Y haciendo crecer La dinámica De distintos pensamientos Y factores Y virtudes Y defectos Y características De la sociedad Y de la actitud De la gente Y él Por ahí se podía Parar Irse Y la cuestión Seguía hasta la noche Volvía Y la dinámica Y sabía Y sabía Un día le hizo una trampa Dice Vamos a ver esto Le hizo traer el café Media luna Cuanto es Le pagó Y al rato Lo mandó a buscar de vuelta Cobrame el café Y el mozo Se quedó blanco Se puso nervioso Se enfureció Porque no se acordaba Y se fue Entonces Se había cobrado Exactamente No se había acordado A mí me pasaba Que yo cuando terminaba De hacer un trabajo Me olvidaba Que había hecho Ese trabajo Y bueno Hasta que Lo leía Carl Lewin Yo dije Ah pero yo no soy El tonto A mí me pasa eso Exacto Bueno Pero eso es lo bueno Bueno La La moraleja Esto Que me decía Mi profesor La cuestión es Que vos no te olvidaste Tomás una pausa Tu trabajo Lo redondeaste Lo echaste a andar Por el mundo Dentro de un tiempo Vas a ir Sobre eso A ver cómo anda Tu cosa Tu trabajo Me parece que a vos Te pasa lo mismo Cuando vos decís Que te olvidaste Te desentendés De algo Después dentro de un tiempo Lo vas a ver A ver cómo evolucionó La sociedad Quién lo tomó Quién no lo tomó Me parece que es por ahí Puede ser Yo Digamos Yo no Digamos Yo no rechazo Puede ser Digamos Yo no tengo una explicación Razonable Digamos Hay cosas que no se pueden explicar Que se yo Como si fuese un Una hipótesis O una tesis Son conductas Habrá que ver Por qué la conducta Dónde viene la conducta Cuál es el valor O sea Lo que pasa Es que yo tengo Un muy gran rechazo Por el establishment Que habla del establishment Literario Esta cosa De la poesía Que es pésima Además Salvo algunos Este Y bueno Entonces Seguramente ese rechazo También participa De mi propio olvido O sea Quizás yo rechazo Lo que escribo No sé Tendría que ponerme a pensar Pero No es nada No hay que darle tragedia A las cosas Son así Siempre hay alguien Que toma la posta Que recoge Lo que uno hace Como pasó a mí Con este libro Este O qué sé yo Tampoco si uno se hubiese Si eso se ha perdido Tampoco me daba tragedia Porque La obra está puesta O el trabajo está puesto En la gente Y yo trabajo para la gente ¿No? Si agradezco el libro Me da mucho placer Tener una antología De mi trabajo Para mí Es un lujo asiático Para mí Tener un libro Ponderlo en mi biblioteca Pero para mí Como cosa personal Pero bueno Este Yo te tengo que contar Que acá dentro de la radio Mis compañeros Que saben Muchísimo de música Muchísimo de libros Son Muchísimo más preparados que yo Cuando En mi Facebook A medida que Me iba leyendo El libro Iba Para mí Rescatando cosas Y lo iba publicando Este Publicaba Por ejemplo La tapa de bronca La tapa de coraje Este Entonces había compañeros Que me decían Eso que pusiste ahí Eso de bronca Buenos Aires ¿Qué es? ¿Un libro? No, es un disco ¿De quién es? Fulano Así y así ¿Cómo puede ser Que yo no lo conozca? Si yo tengo todo Sobre esto De esto Bueno Bueno Entonces ahí Pelaba el libro Fíjate ¿Ves? Lo hicieron así Lo sacaron Lo discontinuaron Coraje Por ejemplo Está solamente Este tramito La envidia Que estoy causando Dentro de esta radio Estás acá solo Y entonces A todos les digo Que José Va a estar En Y si los invitas vos José Si yo los invito Sí Yo como no Los invito Encantado que vengan A la presentación Y después nos van a tomar Vino ¿Qué sé yo? ¿Qué día? No tengo ningún problema Que vengan Pero encantado de la vida ¿Qué día? Y después No sé Probamos lo que hacía Tu profesor Le pagamos Y después Le volvemos a pagar A ver qué hace Bien ¿Qué día Y a dónde vamos? Mirás El 20 de julio A las 6 de la tarde En esta librería Cortázar Rayuela Rayuela Perdón Rayuela Perdón ¿A qué hora? A las 20 A las 18 horas Ahí está Así que bueno Bien Espero ahí A ver ¿Te animás? A presentarte Y A invitar a los oyentes Del mensaje y la botella A que sigan Escuchando este programa Por alguna razón Si es que merecemos Bueno dale Decime cuándo Ahora Queridos y amigos Queridos míos Escuchen a Néstor Nini Que él Se llama de vuelta Vamos Soy José Cercá Y cómo les va Este Escuchen el mensaje y la botella De De este chico Nini Que es muy curioso Es un Hemos hablado Exactamente una hora y media Ah la flauta Este Espero que haya guardado La grabación Porque me gustaría tenerla Sí Y realmente es un programa Te lo digo en serio Me parece un programa Muy interesante Porque es un programa Por lo menos conmigo Para escuchar Y para no estar de acuerdo Que es lo más importante De todo Escúchenlo Vamos al mensaje y la botella Y bueno Y a vos te veo En la presentación Del libro ¿Vos sabés que Mis grandes amigos De la infancia Mariel y Miguel Hermanos ellos De madre y padre Vascos Los míos italianos Imagínate Vivimos Justamente Enfrente Todos más o menos Teníamos inclinaciones Artísticas Por así decirlo Mariel y Miguel Un día Abrieron La ventana De Su dormitorio Que daba exactamente A la calle Hicieron un Teatrito De Marionetas Donde invitábamos A todos los chicos Y nos sentábamos En la vereda Y ellos desde la ventana Nos contaban Películas Que habían ido A ver al cine Y que nosotros Como no teníamos plata No íbamos Pero nos contaban Ellos Que había pasado En la película ¿Vos cuando eras chico También hacías algo parecido? Sí, sí Pero no tan sofisticado O sea Como éramos gente humilde Este Digamos Esta semana Me tocaba ir a mí Y la otra semana Me tocaba ir al otro Los que íbamos al cine Éramos tres películas Todas de cowboy ¿No? Todas de tiros Volvíamos del cine Primero Teníamos derecho A comer una porción De pizza Y una Una gaseosa Chiquita Y volvíamos del cine Y teníamos que contarle A los que no Fueron las tres películas Las actuábamos Y luego La otra semana Iban otros chicos Y nosotros Nos quedábamos Esperándolos Para que nos cuenten A nosotros O nos interpreten Las tres películas Eso es Más o menos Lo que hacían Tus primos ¿No? De una manera Más humilde O sea No había ningún teatrito Estábamos sentados En el mármol Y en la vereda Hacíamos los personajes Y en un inglés Maravilloso No sabíamos ni las palabras Yes No sabíamos nada Pero bueno Había que hacer algo Así que Bueno Esto también Es una experiencia Muy rica De mucha fantasía ¿No? Así que bueno Compañero Yo hoy tuve el gusto El tremendo gusto Que me da este programa De hablar con José Con su Por su libro 50 años de bronca Nos vamos a ver En Rayuela Muchísimas gracias Por todos estos minutos Y como te dije A través del Facebook Gracias Por tanta obra musical Que ha acompañado Toda la vida Gracias Bueno Gracias a vos querido Hemos hablado Este Tienes para hacer un libro Si querés Este Entrevistas a José En broma ¿No? Y te agradezco mucho Tu generosidad Y venite el 20 Con los borrachos Que vamos a tomar vino Por ahí Yo llevo Yo llevo vino Y él saca corchos No Que yo ponga las copas Que es algo que pongan Abrazo grande José Gracias Un beso grande Gracias Otro Gracias 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 Gracias.